¡Suscríbete! Hola, buenas. Sin duda, buscábamos un partido por fin donde no hiciéramos concesiones, nos regalásemos y hubiera sido el día. Los errores los ha cometido el rival, los ha acertado los hemos tenido nosotros y eso al final es lo que necesita si quiere realmente luchar por los objetivos más importantes. Y lo buscábamos desde hace semanas, el no jugar en contra de marcador, el poder gestionar ventaja y hemos podido hacerlo. Pero, ¿nos hubiera gustado estar más brillante en la segunda parte o a partir de la expulsión? Pues seguro. Pero hay que entender también al jugador, la ansiedad que supone perder partidos, la necesidad de, como repito, tener este tipo de partidos. Importante, tres puntos, puerta cero y aquí cada partido que se gane hay que alegrarse y hay que celebrarlo. Quique Castilla, enhorabuena primero por la victoria. Por lo que estás comentando, esta victoria que has tenido hoy ha sido como un bálsamo para el equipo, ¿no? Dormí en, si no me equivoco, en el play-off y cambiáis esa dinámica negativa de estos dos partidos atrás, ¿no? Totalmente, ¿no? Al final venimos de dos resultados negativos, los dos dolorosos y al final lo que busca en ese tercer partido es encontrar la victoria, lo hemos hecho. El Badajoz, le teníamos por la solidez que está buscando San Miró en el aspecto defensivo, pensábamos que nos iba a costar el romper esa labor defensiva que querían hacer. Lo hemos conseguido a través del primer gol y luego las circunstancias que se han presentado favorables las hemos aprovechado, sí. Rafa. Rafa, me viene para la marca. Le quería preguntar por esa segunda parte. Quiero saber cómo ha desatisfecho estas, pese a la victoria, porque tenía cero y una victoria importante. Por esa segunda parte, que yo creo que cuando llegue aquí a lo mejor un equipo, con otras circunstancias, con un juego combinativo-ofensivo mejor, puede hacer sufrir al fútbol a la hora de casa. Las circunstancias eran diferentes. Había que jugar el partido a partir de las circunstancias de hoy contra el rival de hoy. Creo que hemos manifestado de forma clara, nos hubiera gustado aprovechar mejor esa ventaja numérica, pero por otra parte entiendo que los dos resultados negativos, la ansiedad, el rival no deja de estar con 10. Los que estamos metidos en esto sabemos que eso te puede pasar y bueno, nos quedamos con los positivos resultados, el 2-0, el no haber concedido opciones al rival y a crecer desde ahí. Para la Rada 7, Javier González, quería hacer una pregunta específica por una dupla que creo que ha sido muy importante en el partido, que ha sido Diego y Iván. ¿Cuántos importantes son para vosotros? Bueno, al margen de que hayan marcado los goles, me quedo con la labor que hacen en el aspecto defensivo, en sus constantes desmarques, en el jugar para el equipo. Eso les da la posibilidad de iniciar y si encima acompañan eso con goles, pues mucho mejor. Eso no significa ni mucho menos que la gente que está fuera esté trabajando mal. Pero uno tiene que tomar decisiones, hoy eran 20 jugadores disponibles, en mi opinión de un nivel parecido. Y intento, ya que no puedo ser justo, al menos ser lo más honesto posible a la hora de hacer los once y los cambios que hacemos en el concurso del partido. Hoy he introducido varias modificaciones en la alineación y una de ellas ha sido Diamé, que en Fernando Torres lo ha decidido como una gran innovación. ¿Qué opinas de su partido? Pues muy bien, nos muestra creciendo también el aspecto físico. Nos hizo una pretemporada al gusto de todos. Se incorporó tarde y tuvo esa lesión prematura en Córdoba. Pero es un jugador que tiene que ser importante para nosotros, por su experiencia, por su capacidad. Ha hecho una buena labor, tiene que crecer en lo físico. Necesita esa continuidad de los entrenamientos, esa continuidad de la competición, pero sin duda es un jugador que tiene que ser diferencial para nosotros. Yo te quiero preguntar por la portería. Vemos en la categoría, en el grupo, precisamente, entrenadores que gestionan mucho la portería en cuanto a cambios, que van a rodar en porteros. ¿Es el caso del Fuenabrada o Dani está un poquito por encima de pole en esa particularidad? Bueno, cuando los equipos están en dinámica negativa o no positiva, pues están más expuestos a los cambios. Hemos hecho cuatro variantes, una de ellas la portería. Yo creo que jamás he estado cambiando los porteros de forma alterna a ser un partido. No va conmigo. Pol ha tenido sus opciones, ha tenido días buenos. El último partido en casa él no salva de que el resultado, la diferencia de goles con el Linares en un momento del partido no fuera mayor. Pero, Chuska, a tomar decisiones, creo que tenemos dos buenos porteros. Hay que intentar poder gestionar eso. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Mucha la atención. Buenas señores. ¿Todo bien? ¿Todo bien. Gracias.